Vamos a cantar una canción que hace muchos años fue un gran éxito en las voces de un trío norteamericano, Peter, Paul & Mary, la canción en inglés Five Hundred Miles o algo así. En castellano se trató por 500 millas y la cantaban un grupo de aquí de Barcelona, los Mustang. Yo hice una versión hace un par de años en español, en castellano, y hoy hemos encontrado una pista en italiano de Richard Anthony con el título de El treno va, que es como vamos a cantar. El treno va, que es el treno va, que es el treno va, que es el treno va. Forse ancora ti iludirai, forse ancora mi cercherai, piangerai del mio nome, invocherai. El treno va, que es el treno va, que es el treno va. Seguirei insieme a te fugir al cor. E sei tu, que es el treno va, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!